Ahora cambiamos de tema. Como ustedes saben, a Tupertú nos encantan las historias motivadoras, las historias de superación personal. Por esta razón, ahora vamos a conocer a Pancho Kant. Él es empresario, ex piloto y coach y conferencista motivacional, quien quedó ciego en el año 2005, pero que vio esto como una oportunidad para seguir sus estudios. Bienvenido, Pancho, al programa. Cuéntanos un poco cómo fue el cambio de vida con el síndrome de Asher. Bueno, fue un cambio bastante difícil, brusco también, porque fue muy rápido. A mí me da una retinosis pigmentosa agresiva. Quiere decir que la enfermedad ha avanzado muy rápido. Y lo que más me costó fue asimilar, aceptar que iba a perder la vista y que tenía que aprender a hacer mis cosas como tal. De manera muy rápida pasó todo, la verdad, entre que me detectan la enfermedad y me llegue el apagón. No pasaron ni cinco años. Y en ese interín tuve que ir aprendiendo a tratar de hacer las cosas sin ver. En el camino empecé a perder la abudeza visual, ya no podía reconocer a la gente, no tenía nitidez facial, ya no podía leer documentos. Y poco a poco, pues, fui aceptando, ¿no? Fue difícil hasta que logré entender de que con los ojos cerrados tenía que hacer todo lo que yo quería hacer. Y así fue. Tomé una decisión, empezar a aprender y no dejé que la ceguera fuera una limitación, ¿no? ¿Qué oportunidades encontraste con este reto? Como dicen, de la dificultad, una gran oportunidad. Yo creo que haber perdido la vista, lo que ha hecho en Pacho es que él aprenda a observar. Cuando yo tengo una sesión de coaching, por ejemplo, la gente conversa conmigo y yo voy filtrando esa información. Y por lo mismo que no veo, quizás me concentre tanto y me permita percibir cuál es el núcleo del tema que se está tratando, ¿no? No quiero llamarlo problema porque a veces son simplemente emprendimientos que quiere lograr la persona y no sabe cómo hacerlo, ¿no? Pero he aprendido bastante a observar, ¿no? Ustedes saben que lo importante no es ver, sino es observar. Y lo otro es que lo mismo que he vivido me ha enseñado a mí a que todo en la vida es un reto. Todos los días nos despertamos y tenemos una gran valla que superar ese día, ¿no? Entonces para mí no hay imposibles, no hay limitaciones. Al contrario, yo tomo de una dificultad como un impulso para que podamos superar lo que tenemos que vencer, lo que tenemos al frente, ¿no? ¿Cómo es criar a una hija sin poder verla desde que nació? Esa ha sido la mejor etapa de mi vida. Tengo que reconocer que hoy mi hija tiene 13 años, yo nunca la he podido ver, pero sin embargo la conozco super bien y estoy seguro que si algún día tengo la posibilidad de volver a ver, ella va a ser tal cual me la imagino, ¿no? Desde que ella nació tuve un vínculo muy cercano a ella. Todos los días, por lo mismo que tengo tiempos libres porque soy empresario, la sacaba de la cuna de mis propios brazos, le preparaba su biberón, había aprendido mis tácticas de cómo medir el agua y la dosis de fórmula, la hacía botar su chanchito. Cuando empezó a crecer la ayudé a aprender a hacer la letra A por primera vez, una experiencia maravillosa. La verdad es posible, es ponerle ganas, nada más, ¿no? Hoy considero que estoy aprendiendo día a día a cómo ejercer mi rol de padre, sobre todo que ahora mi hija está en plena etapa de la pubertad, entrando a la adolescencia. Y por otro lado, también ella, ¿no? Ella que ha aprendido a convivir con su papá que no ve, pero no tenemos limitaciones, ¿no? Es maravilloso ver cómo hacemos cosas juntos, nos vamos de viaje, le enseñamos a montar cuatro y moto, en la playa, hacer paddle surf y varias cosas así, juegos de mesa. Es maravilloso, la verdad. ¿Cómo es el proceso de las sesiones coaching y conferencias motivacionales que realizas? Bueno, como coach, cada vez que tengo una persona frente a mí, cuando hago sesiones de coaching personal, ¿no? Porque hay personal, grupal, familiar, de pareja, incluso hay coaching ejecutivo donde tratas a todo un grupo que tiene un mismo objetivo, ¿no? Son sesiones de 50 minutos, son muy entretenidas, la verdad. Uso mucho el tema motivacional, ¿no? Poniendo como ejemplo mi propia vida. Y nada, son sesiones muy dinámicas, sesiones donde el coachee tiene la oportunidad de abrirse y lo apoyo a que aclare, a que clarifique sus ideas, sus objetivos y trato de guiarlo hacia, de enrumbarlo hacia eso, ¿no? No lo hago yo, lo hace la persona misma con sus propias ideas y su propia metodología, ¿no? Y en las conferencias motivacionales normalmente dura de 40 a 55 minutos. Trato de interactuar lo máximo posible con el público, siempre y cuando se dé, porque hay veces que se puede y otras no, pero esa conferencia les cuento cómo fue mi vida antes y después de quedarme ciego. Y los invoco, trato de inducirlos a que no se sientan derrotados, a que no se pongan límites, al contrario, a que vean que la vida continúa. ¿Qué mensaje motivador podrías darle a las personas que están pasando por un mal momento ahora? Miedo no, prevención sí, eso es lo primero. Yo pienso que el COVID es un tema súper vencible, hay que tener cuidado nada más, hay que aprender a convivir. Ya se acabó la cuarentena, pero el tema continúa, seguimos metidos en medio de una pandemia a nivel mundial, no solamente en el Perú, pero yo pienso que podemos convivir sin ningún problema con este virus, es cuestión de tomar todas las precauciones del caso, el uso de la mascarilla, protector facial si se puede, lavarse las manos todo el día, tanto con jabón como con alcohol, mantener la distancia, apoyar un poco a la coyuntura y cómo eso ya está en cada uno, ya el gobierno no puede hacer más si es que no está en nosotros que respetemos eso. Por hoy hay que mantenernos alejados de las reuniones, de los eventos sociales donde se congrega mucha gente, ¿no? Y a la gente le digo que que vea esto como una oportunidad de mejorar, de reflexionar, de ver qué hemos estado haciendo mal, cómo podemos mejorar como personas, como padres, como hijos. Es el momento de un cambio, de un cambio para bien, de un cambio positivo, ¿no? Estoy seguro que con actitud podemos vencer no solamente el coronavirus, sino podemos también invocar a un cambio positivo que nos traiga mucha alegría y mejoría, ¿no? Muchísimas gracias, Pancho, por haber compartido tu historia con nosotros. Gracias a ustedes por seguirnos un lunes más de Actupertú. Los dejo con unas palabras finales de Pancho. Nos vemos. Bueno, para terminar quiero agradecer por esta entrevista y también invitarlos a todos los oyentes a que sigan a Pacho Kant en las redes sociales a través del Facebook, del Instagram, del LinkedIn, como Pacho Kant. Y a quienes deseen tener una sesión de coaching, con mucho gusto los puedo atender. Me pueden llamar al 998-95-7676. Muchas gracias.